Por sexto año consecutivo, la Universidad de Jaén ha organizado el Congreso Nacional sobre Justicia Penal Juvenil. Se trata de la reunión de especialistas en muchas disciplinas que busca reflexionar sobre la respuesta que debe dar la sociedad a los menores que delinquen, un asunto que genera considerable alarma a pesar de que todos los indicadores reflejan una disminución del número de estos delitos. En nuestro país, además, esa delincuencia está por debajo de las cifras que presentan otros países de nuestro entorno. Los profesionales insisten en defender nuestra legislación como un instrumento útil a pesar de los perjuicios que causan las diferentes reformas. Tenemos una legislación bastante buena, que ha sido empeorada con el tiempo, por las sucesivas reformas, pero yo creo que en general es una ley que sirve. Con la ley penal, con ninguna ley penal, por dura que sea, se acaba con la delincuencia, tanto de mayores como de menores, se acaba con mucha educación, con mucho compromiso y con mucho esfuerzo social.